Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Expectativa Noticias. Gracias, como todos los días. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por estar informado aquí en este canal, en este noticiario, canal seis punto cuatro, transmitiendo desde Ciudad Juárez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy tenemos bastante información y como también hoy es jueves, va a estar con nosotros el licenciado Leodoro Juárez González, como todos los jueves, con sus comentarios sobre diferentes temas, diferentes asuntos que ocurren en esta frontera y en el resto del estado. Y hoy con el Leodoro Juárez vamos a tratar dos temas importantes. El primero de ellos, pues son los más de diez millones, diez millones, aunque usted no lo crea, más de diez millones de pesos que se va a gastar el actual ayuntamiento que encabeza Armando Cabada Alvide, es presidente municipal independiente de esta frontera de Ciudad Juárez, que se va a gastar en el grito de independencia y entre las atracciones que va a atraer el alcalde, pues es a Julián. Yo creo que ahí, en ese cantante, pues se va a ir una buena parte de esos diez millones de pesos, pero bueno, va a ser un grito mucho, muy caro cuando, pues el objetivo de la celebración del grito de independencia, pues es otro. Esto se va a convertir en un circo, maroma y teatro el próximo 15 de septiembre y para ello van a destinar diez millones de pesos, algo así como diez millones quinientos mil pesos, para ser más, más precisos. Este va a ser un tema y el otro, y el otro asunto, pues va a ser el tema de la diputada Marisela Sainz, que el día de antier, bueno, ya se adhirió, se adhirió al grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado y por ahí anda el rumor, por ahí anda el rumor de que pudiera ser también parte de la militancia del revolucionario institucional. Así que estos dos temas son los que vamos a hablar unos momentos más en el segundo bloque con el licenciado Leandro Juárez, así que le pido por favor que nos acompañe de siete a ocho de la noche. Bueno, pues dicho esto, estoy, déjeme también informarle a usted que, pues a consideración de que el dólar, el dólar, la paridad peso dólar se ha visto a la alza en algunos lugares alcanzando hasta los veinte pesos por dólar aquí en la frontera. Hoy Rogelio González, quien es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Ciudad Juárez, informó que las empresas se pueden ver afectadas por la fluctuación del precio y aunque dijo que no se han analizado las acciones a tomar, puede ser necesario que a consecuencia de esto se realice un retiquetado de precios. Esto le va a afectar a todas las empresas, es, y bueno, si bien es porque el dólar caro, seguramente lo va a ver, seguramente lo va a ver. No hemos estado nosotros en ese tema ahorita metidos, pero seguramente eso tiene que pasar. Pues sí, un retiquetado de precios y con esto, pues como siempre, saldría perdiendo pues el ciudadano, el consumidor, con este, con esta fluctuación del peso, del peso dólar. Bueno, también déjeme informarle que el día de hoy entró en vigor la fracción de la ley para la prevención y gestión integral de residuos del estado de Chihuahua, que prohíbe el uso de desechables plásticos y bolsas no biodegradables. El presidente de la Canaco, Rogelio González, informó también que se han realizado cursos para crear conciencia y capacitar a los comerciantes en el cumplimiento de la norma y así de esta manera poder evitar sanciones. Bueno, mira, primeramente nosotros estamos de acuerdo en esta nueva ley ecológica. Si bien es cierto, falta todavía, pues mucha cultura en ese sentido, no estamos preparados. Va a ser un proceso, este, qué bueno que esta ley empezó, este, haciendo todavía no, no multas, no teniendo, pues la mano tan fuerte en ese sentido, porque va a ser complicado. Lo que sí es que la Cámara de Comercio está implementando cursos de capacitación para, este, concientizar a la gente, a las personas, en el sentido de entender esta nueva ley. De alguna manera, sí nos va a beneficiar, claro, tenemos que, este, poner nuestra parte, nosotros, social, en la parte ecológica, ¿verdad? Bueno, ahorita se empezó el, este, la semana pasada, el primer curso vinieron alrededor de 50 personas, que vienen, obviamente son de, de, de bastantes, este, comercios, esto se va a estar replicando durante un par de meses. ¿Y lo reflexiona? Hasta ahorita no hemos tenido quejas, ni gente que nos ha estado diciendo que no aceptan, digo, de alguna manera, no todo mundo la ve bien, pero tenemos que ser, este, de alguna manera, eh, conscientes de que esto nos está afectando. Bueno, pues hay que poner, como dijo Rogelio González, hay que poner nuestro ranito de arena. Salvemos el planeta, el tema del entorno ecológico es muy importante aquí en Ciudad Juárez. Así que, pues, a partir de hoy, cero bolsas de plástico. A ver qué dicen los, en los supermercados, porque también eso es muy importante que nos sumemos todos, que los empresarios, los comerciantes, todos se sumen a este buen propósito. Bueno, mire, también a partir de este día se van a dejar de utilizar las bolsas de plástico convencionales y solo podrán usarse las que son biodegradables. Hoy jueves, hoy jueves, precisamente, eh, va a cambiar en pro del cuidado del medio ambiente, retirando las bolsas de plástico que están afectando, como ya le decía hace unos momentos, en gran medida al planeta. Por parte del Departamento de Ecología, aquí en la zona norte, se dijo que esta situación se da a conocer a los diferentes centros comerciales y establecimientos de la ciudad. El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, el doctor Luis Felipe Siqueiros, comentó que las sanciones, las multas acerca del uso de bolsas de plástico no biodegradables, puede variar desde los dos mil hasta los doscientos mil pesos. Queda limitado o restringido el uso de bolsas desechables de plástico en los establecimientos comerciales y en los establecimientos de distribución. Ese artículo que publica la ley establece que únicamente se podrán utilizar bolsas biodegradables en la entrega al consumidor final para lo que es transporte, carga o traslado de mercancía en cualquier establecimiento comercial. Esta ley viene a complementar otro artículo que también marcó en esa reforma que se dio en esa fecha con respecto al uso de los popotes. También quedó, y eso ya está vigente, el uso de los popotes en establecimientos comerciales. Ellas son empresas que están ante un incumplimiento de la ley, entonces son sujetas a una inspección y a una sanción eventual. Digamos que el propósito de la ley no es sancionar, no es generar ningún tipo de cargo a la empresa, sino el promover un cuidado del medio ambiente, promover el que las bolsas de plástico no terminen en las carreteras, en los alrededores de los reinos sanitarios, de los basureros en general del Estado, en la naturaleza, en los alambrados, en las entradas a las ciudades, aquí como en el caso de Ciudad Juárez. Entonces, es una ley que tiene una intención sobre todo de protección al medio ambiente. Entonces, digamos, esa es la intención de la ley, no es una intención recaudatoria en sí, digamos, entonces es sobre todo una ley que pretende también concientizar a la población con respecto a este uso de, un uso más racional de los plásticos. Pero para lograr todo esto, pues también quiero comentarle que se trabajó en un acuerdo con diferentes empresas recicladoras, las cuales van a cambiar el plástico PET que lleven los ciudadanos por árboles que puedan ser plantados en los hogares de los juarenses. Y mire, esto es verdaderamente importante, cambiar una bolsa de plástico por un árbol, ojalá que los juarenses, y no solamente los juarenses, sino todos los chihuahuenses, todos quienes vivimos aquí en el Estado Grande, aquí en Chihuahua, todos pudieran hacer eso, intercambiar una bolsa de plástico por un árbol. Eso es una magnífica idea. Se espera, pues, que cada vez sea menos el plástico que se encuentre en la ciudad, el cual contamina y muchas veces en temporadas de lluvia, pues obstruyen las alcantarillas y de esto, pues ya ha habido ejemplos muy claros con las inundaciones que se pueden ver cada vez que llueve. Salvador Barragán, quien es el subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología, dijo que se está trabajando constantemente para crear la cultura de reciclaje en la ciudadanía. Como mencionaba el secretario, hemos trabajado con empresas aquí, recicladoras de Juárez, con este programa de cambio de PET por árboles. Hay varias empresas que están haciendo esa labor de reducir los residuos, de reciclarlos, de reaprovecharlos y hay varias en el Estado. En la medida de lo posible estamos en convenios con ellos, en programas de este tipo que fomentan el no tener residuos en los hogares, el no tener este PET circulando por cualquier calle, cualquier lugar de la ciudad. Hemos hecho otras acciones como con Juárez Recicla para todos los residuos que se generan directamente en los hogares, que no es algo que… se entregan los desechos a los camiones de basura, pero no hay una cultura del reciclaje o de disponer adecuadamente en los hogares. En el caso del Estado, pues inspecciona, como les mencionaba, a todas las empresas. Eso por ley tiene que estarse siempre revisando. Pero en los hogares, pues también entramos en este tipo de programas para fomentar esa cultura ambiental y no tener tantos desperdicios, desechos de otro tipo que no son orgánicos. Y se hacen, en este caso lo estábamos haciendo anualmente. La intención es hacerlo semestralmente, porque nada menos en el evento que tuvimos de Juárez Recicla se acumularon 70 toneladas de todo tipo de residuos. Bueno, y en otra información también quiero comentarle a usted que con el objetivo de atender las necesidades de los derechohabientes de los servicios de pensiones civiles del Estado, el delegado Jorge Mena informó que se contrató a 15 nuevos médicos, a 15 nuevos galenos entre generales y especialistas que van a permitir ampliar el horario de servicio. Puntualizó que aproximadamente 7 mil pacientes son adultos mayores y debido a esto también se contrató a un gerontólogo y a un oftalmólogo que van a permitir brindar servicio a una de las principales causas de discapacidad que son las cataratas. Sí, mire, tenemos la contratación de 15 nuevos médicos especialistas, estamos también abriendo nuevas áreas de especialidad. Dentro de las especialidades nuevas que tenemos está la de neumología, tenemos también gerontología y tenemos un ortopedista que tiene una subespecialidad en hombro y codo. Estas tres especialidades no se tenían anteriormente, son nuevas. Tenemos ya también, queremos mejorar el servicio en el sentido de que estamos ampliando horarios, estamos ampliando horarios con algunas áreas como es la de neurología, dermatología, colposcopía y nutrición. Ahí estamos dando más horas de tal manera que podamos atender mayor número de pacientes. Y luego tenemos un área muy importante que es la de oftalmología, bueno, como todas son importantes, pero aquí tenemos muchos pacientes que están acudiendo será porque tenemos alrededor de 7 mil derechohabientes que son adultos mayores y que tenemos una discapacidad en el Estado que es la segunda discapacidad de importancia que viene siendo la visión y en este caso la que deja en primer lugar la ceguera es la catarata. Aquí estamos contratando una nueva oftalmóloga con lo que vamos a abatir con mayor fuerza este padecimiento. ¿Por qué? Porque a finales de año pasado a la fecha hemos hecho alrededor de 150 cataratas en nuestro quirófano y tenemos ya programadas otras 25 para programarles la semana que entra. Entonces estamos resolviendo problemas y estamos atendiendo prácticamente la demanda que nos han estado haciendo nuestros derechohabientes y las estructuras organizacionales de las mismas pensiones civiles. Y bueno, también al abordar al delegado de pensiones civiles del Estado, al señor Jorge Mena, a quien veíamos ahí en su pantalla, acerca de las deficiencias del sistema de salud que pues mucha gente ha puesto entre dicho este servicio de esta institución de pensiones civiles del Estado, informó que se conoce la opinión y pues las quejas, el malestar de los derechohabientes y debido a que surgen nuevas especialidades como la ortopedia de hombro, cadera o codo, siempre se va a requerir de médicos con el objetivo de poder otorgar la atención, informó que se han realizado convenios, pero con doctores externos. Lo que sucede es que también cada vez están surgiendo nuevas especialidades. Nosotros, por ejemplo, en la ortopedia tenemos un especialista en rodilla, otro especialista en codo de hombro, otro especialista en cadera y estamos por contratar uno de columna y bueno, surgen nuevas especialidades. Tenemos también algunas carencias, por supuesto, ¿verdad? Que probablemente pues vayamos a hacer convenios con ellos en cuanto a que nos presten el servicio de manera subrogada, que uno de ellos es el cirujano torácico, que es importante y que nos puede apoyar al neumólogo para algunos de los problemas que se tengan. Ahí estamos con ellos, con el pendiente de platicar para ver si podemos, nos pueden dar una serie de procedimientos quirúrgicos que ellos puedan llevar a cabo para que en cuanto tengamos alguna incidencia de esa naturaleza, pues tengamos de donde nosotros tomar los especialistas que se puedan requerir. Y tras darse a conocer el día de ayer este asunto de la propagación del virus del sarampión que ya tiene preocupados, pues no solamente a quienes vivimos en esta frontera, sino también en todo el país, porque el sarampión ya ha surgido o ha emergido en varios estados de la república. Pues déjeme decir que aquí hay dos nuevos casos confirmados de sarampión. El delegado de pensiones civiles informó que se trabaja en una estrategia junto a la Secretaría de Salud para mantenerse al tanto de los brotes detectados. Mena comentó que el médico, el médico epidemiólogo de pensiones, ayuda a capacitar al personal para estar preparados, pero sí, dijo, es necesario atender una situación de contagio. Bueno, lo que sucede es que se están acudiendo a nuestros especialistas, se están acudiendo a las pláticas que se están dando en la Secretaría de Salud. Hay un comité precisamente en donde pensiones civiles están participando y nos estamos al tanto de los brotes que están surgiendo. Sabemos que aquí en Juárez parece que ya han aparecido tres brotes y bueno, pues es alarmante porque pues habrá que estar muy al pendiente de una enfermedad que ya no existía aquí en todo México y que pues habrá que estar muy al pendiente. Tenemos un médico que es nuestro epidemiólogo, que está al tanto de todos estos acontecimientos y que nos tiene al tanto también de la preparación de nuestro personal. Bueno, pues un virus que se pensaba que ya se tenía totalmente controlado, incluso erradicado, pero bueno, surge nuevamente y hay que estar muy pendientes de esto y sobre todo cualquier síntoma, cualquier síntoma que usted tenga sobre esta enfermedad, pues ir de inmediato con los especialistas, con los que saben de medicina, porque luego por ahí surgen también muchas decisiones propias de automedicarse, de buscar un remedio y esto hace peor la situación, hace que crezca más la enfermedad y se pueda propagar. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en Canal 6.4.